Debería escuchar al presidente. También, pues quiero mandarle un saludo a los que nos apoyan, pero sobre todo a los que nos critican, a los que no nos quieren, a los que nos odian, a los que no dejan de sintonizar sin censura para ver qué tonterías decimos. Nótese mi sarcasmo. Recibí un mensaje a través de Twitter de Angélica Fuentes, y está extenso, pero creo que vale la pena leerlo, porque aquí no crean que nada más estoy buscando a papachos, o como les digo, yo no quiero generar una borregada, quiero generar una audiencia crítica, que cuando vean que nos salimos del huacal, bien dice Rafa, pues que también nos señalen, que también nos critiquen. Bien, escribe esta señora, y la leo con mucho respeto. Señor Vicente Serrano, muy respetuosamente me dirijo a usted, ya que veo su programa muy frecuentemente, pero tengo algunas observaciones. Considero una total falta de respeto que se dirija a la población en general, con malas palabras, que no se quita de su léxico lo de chingaderas, que si bien está muy bien aplicada y es real, no tiene por qué estarla usando. Lo considero falta de profesionalismo, al igual que la persona que transmite desde México, es un pelado para hablar. Ahí te hablan, Rafa. Eso es insultante. Asimismo considero y entiendo y comparto su postura en cuanto a lo que llaman fifís, pero están creando una división en nuestras comunidades de odio hacia las clases o personas corruptas. Cabe mencionar que, como ejemplo, el nuevo secretario de Hacienda no es fifí por haber estudiado en el ITAM, una universidad fifí, y así habemos muchos, leo textualmente. Pero a veces en la calle manejando, ya nos gritan fifís por tener una camioneta a tajo, donde subo a mis tres hijos, amiguitos y perros, que nos caemos. Porque mi trabajo me costó para comprármela. Eso no me hace chayotero. Otra palabra que detesto. Ya que soy empresaria, dice, y ama de casa y hoy vivo al día. Pero no voy a cambiar una camioneta que me funciona para que me respete gente que ni me conoce. Esas diferencias hacen que, lejos de seguir trabajando, educando a mis hijos, salir adelante y hacer actos de beneficencia que inculco a mis hijos, nos desmotivan. Por favor, vamos a respetarnos mutuamente, ¿sí? Gracias por leer mi mensaje y espero tener alguna respuesta de su parte. Gracias. Pues aquí está la respuesta, Angélica Fuentes. Creo que sí. Hace falta reconciliar entre todos los mexicanos. Pero me da mucha tristeza que usted se asuma como Fifi. Porque creo que ya lo explicó incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador que Fifi es aquel que está en contra de México. Fifi es aquel que sale con una pancarta a decir, vamos a tumbar al dictador. Fifi es aquel que dice, me largo de este país si no deja la presidencia López Obrador. Fifi es el que quiere ponchar la balsa para que le vaya mal a México. Fifi, Carlos Urzúa, y lo digo con mucho respeto al exsecretario de Hacienda. Fifi es el que escribe, por cualquier razón, una carta como la que escribió, sabiendo que por la Secretaría de Hacienda cruzan cables que son tan delicados que pueden cimbrar a México, no solamente al presidente. Eso es ser Fifi. Y si usted se considera Fifi, lo lamento mucho. Porque si ve y escucha sin censura, no ha entendido pues. Y no, nunca buscaremos polarizar a México, dividir a México. Lo que queremos es que el México de abajo, el México de la gente de a pie, abra los ojos y entienda cómo, perdóneme, señor Angélica Fuentes, estos hijos de la chingada que han vivido de los privilegios y se han aprovechado del dinero de todos los mexicanos, han hecho sus corruptelas, perdóneme, han hecho sus chingaderas, aunque le cueste tanto trabajo digerir esa palabra. Ahora, discúlpeme usted, si no le gustan mis majaderías, le ofrezco, la reto, a que se informe una semana con personajes que yo considero tan nefastos en los medios de comunicación, es mi opinión, con, usted elija, López Dorija, Ciro Gómez Leiva, o Carlos Loret de Mola, usted elija. Y ya después de que vomite del coraje, la espero de regreso para que se tomen tecito de tila y pueda escuchar mis majaderías aquí en Sin Censura. Ahora, dicho lo anterior, mi querido Toño, te saludo con mucho gusto, mi buen amigo Antonio Antonio Ruiz en los controles de esta área allá en Chicago. ¿Cómo andas, Toño? Pues yo un poco risueño después de escuchar esta carta, bueno, esta declaratoria de esta señora, no he checado yo mi Twitter recientemente, imagino que a mí no me lo mando, que bueno, pero sí siento, me provoca. Entonces yo entiendo que estás siendo tú absolutamente responsable, decente, acomedido, incluso cortés con esta señora, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Sin embargo, a mí me parece que esta declaratoria que tiene simplemente debe a eso, el hecho de que ella diga que no quiere que exista una división, ya la está haciendo ella, definitivamente. Uno se puede expresar de cualquier forma. Simplemente eso, lo que yo veo tantas veces en las redes sociales, cuando veo a personas de la clase alta, de la clase acomodada, de la clase de los privilegios, de la clase de las oportunidades, es ese tipo de comentarios, comentarios en los que se descalifica a todo aquello que tenga que ver con el pueblo, o todo aquello que tenga que ver con un comentario progresista, con el progreso de México. A mí me parece esto, verdaderamente, me causa risa, desde un punto de vista, y también me causa un poco de indignación las declaraciones de esta señora, ¿no? Risa en la parte en la que dice que ya tiene su camioneta a tajo, y que hasta el perrito sube la camioneta. Bueno, cuando yo vivía en la Ciudad de México tenía a mi perrito chimichurri, también lo subía a mi coche, por supuesto, eso no tiene nada que ver de nada, ¿no? Pero creo que la diferencia se hace desde un principio, y creo que a esta señora, con mucho respeto, yo le digo, pues hay que primero voltear a ver a nuestro alrededor y ver, por ejemplo, cómo trata usted a sus empleados, a sus empleados domésticos, incluso que me imagino que tiene, cómo trata a la gente en los supermercados, cómo es que usted se expresa de la gente que está abajo, de la gente de a pie, de esos que no tuvieron las oportunidades para poder salir adelante y comprarse un atajo, ¿no? Y andar por ahí. Miren, le voy a ser muy honesto, señora. En México no hay tantas oportunidades. Aquí en Estados Unidos llega gente muy, muy humilde desde México. Gente que no encontró esas oportunidades allá en México. Y aquí llegan, le echan ganas, y aquí el poder adquisitivo es completamente distinto. Aquí en Estados Unidos el que le echa ganas, la hace gacha cucaracha. Así. Y aquí en Estados Unidos, no usted, pero una persona que le eche ganas en la construcción, limpiando ventanas, limpiando casas, también se puede comprar un atajo. Allí en México no. A ver, Toño, antes de presentar y saludar a Rafa Herrera, nuestro corresponsal aquí en Palacio Nacional, y entrarle a la mañanera, déjenme hacer una consulta a mano alzada, diría Andrés Manuel López Obrador. Tenemos a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, como unas 50 personas estarán de acuerdo aquí. No quiero yo ni siquiera ridiculizar a la señora Angélica, ni a su capacidad, con su trabajo, ella puede comprar lo que quiera, de tener una camioneta atajo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen un atajo? Cuestan caras acá en México, ¿no? ¿Cuántos tienen carro del año? Aquí, me imagino que la mayoría llegó por el metro, ¿no? ¿Sí? A ver, grítenme, porque luego la señora va a decir, insidioso, tú estás motivando al... A ver, metro, a ver, venga para acá, señor. Venga para acá. A ver. ¿Usted qué me decía? ¿Qué trae? Yo llegué en metro. Soy, a lo mejor, más o menos de la edad de la señora, y también en metro, porque... ¿Y usted trabaja duro? Sí, claro que sí. ¿Y me imagino que quiere lo mejor para usted, pero...? Ah, sí, para mí, para toda mi gente. ¿Y usted se considera fifío o chairo? No, chairo. ¿Y eso? ¿Qué lo hace chairo? ¿Ser pobre? Eh, pues no pobre, pero sí con lo indispensable. Sí. ¿Usted apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí, sí, porque yo reconocí que no podíamos tener mejor presidente que al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque no había de dónde elegir. Pues hay gente que dice, entre los fifís, esos sí son fifís, que estábamos mejor con Peña Nieto o con Calderón. No, no, nunca, nunca. Esos son los que recibían beneficios de él, y los anteriores también. Y que en algún momento tuvimos que elegir a él, porque no había nadie de ellos quien nos apoyara. Siempre nos tuvieron con el pie puesto. ¿Primero los pobres, como dice Andrés Manuel López Obrador? Sí, claro que sí. ¿Lo ha demostrado? Sí, sí, lo ha demostrado. En estos seis, siete meses de tantas críticas de la derecha, del PAN, ¿usted sí cree que el presidente está viendo primero por los pobres? Sí, claro que sí, se ha visto. Con todo lo que está haciendo, sobre todo sacarlos a balcón a todos ellos y sacarlos del robo que nos han venido ocasionando de tantos sexenios. Desde Salinas, este señor, este... ¿cómo se llama? Calderón, Fox. Ah, Fox, Fox, Calderón y ahora Peña Nieto. ¿Cómo se llama usted, señor? Mario Nogueira, su servidor. ¿Y a qué se dedica usted? Ahorita ya soy pensionado. ¿Y a qué se dedicó en su vida? De laboral. Instalación telefónica en Ericsson. O sea, era un buen trabajo. Sí, era un trabajo de instalación de equipo. ¿Y qué piensa de esas personas que no ven con buenos ojos que el presidente, por ejemplo, apoya a las personas de la tercera edad, a los estudiantes? Dicen muchas personas, ¿cómo puede ser posible que esté regalando el dinero así nada más porque sí? Y se lo pregunto porque usted trabajó, tenía una buena chamba y a usted no le alcanzó para comprar un atajo. No, no, claro que no. En esta ocasión, este apoyo que está dando, creo que no lo hemos merecido muchos de los que tienen una baja pensión y no es porque ya están pensionados, sino porque es baja, no alcanza ese salario o esa pensión para sufragar los gastos de su familia. Qué horror, ¿no? O sea, que la gente no entienda que muchas personas como usted trabajan toda su vida, perdón por lo que voy a decir, se parten el lomo de sol a sol y luego cuando se pensionan tampoco les alcanza con la pensión y que critican esta idea de cambiar la mentalidad y de ver de abajo hacia arriba y no arreglarse arriba. Sí, pues es triste, pero lo positivo es de que ahorita ya estamos saliendo de ese atolladero que tuvimos tantos años. Bueno, para dejarlo ir, ¿cómo se llama otra vez, Mejo? Mario Nogueira. Mario, para dejarlo ir, gracias, don Mario. Gracias por estar con ustedes, por apoyarlo también. Por apoyarnos y Toño ya está escuchando su saludo. Gracias, don Mario. Déjeme entonces despedirlo con esta pregunta. Sí. ¿Usted ve que haya una posibilidad de reconciliarnos todos los mexicanos? No importa si eres rico o pobre, si eres empresario o si eres obrero, si andas en el metro o andas en carro del año. ¿Usted tiene esperanzas de que lleguemos a reconciliarnos? Sí, claro que sí. Debe de haber una reflexión por parte de la gente que ahorita no quiere al presidente, pero que va a haber las pruebas en poco tiempo. Que así sea, por el bien de México. Sí, sí, claro que sí. Don Mario, es un placer. A sus órdenes, ¿eh? Gracias. Que Dios me lo bendiga. Bueno, ahí está la opinión de la gente que... A ver, muéstranos, mi querido Gunter o Leo. A ver si podemos mostrarle a la gente que nos está viendo aquí en vivo y en directo. Gracias, mi querido Gunter. Bien, nada más. Saluda a Toño. ¡Hola, Toño! ¡Hola! Y toda la gente que está aquí... ¡Grábenos, don David! ¡Grábenos, don David! ¡Grítenle, grítenle! ¿Por qué les muestro a la gente? Porque muchas personas que no piensan como uno, o que a lo mejor nos dicen así como nos dicen, Chairos, o aplaudidor de López Obrador, a lo mejor piensan que yo tenía preparado saludar a don Mario. Aquí viene la gente y normalmente son diferentes personas diariamente. Y ojalá que esos que se asumen como fifís vean este apoyo, que también es un apoyo a López Obrador, lo entiendo. Pero es más una esperanza de que las cosas cambien en este México lindo y sufrido. En el México lindo y sufrido, en el que muchos sufren y poco tienen, y en donde hay pocos que tienen mucho y sufren poco, es importante abrir la mente y sobre todo el corazón para buscar la reconciliación. Al final es solamente mi opinión y es punto y aparte. No sé qué piensas tú, mi querido Toño. Sí, es que qué reconciliación plantea esta señora. La reconciliación es en la que dice, yo todo lo que tengo, lo tengo porque me lo he ganado con el esfuerzo de mi frente. Le digo yo una vez más, esa es la realidad. Y lo voy a repetir una y otra vez. Acá, acá en Estados Unidos, gente que trabaja desde abajo, si le va bien y también tiene sus tajo. Y ellos sí trabajan con el sudor de su frente totalmente. Y en México hay una desigualdad terrible. Y eso de criticar que se hable sin pelos en la lengua, que se hable completamente de forma imparcial, que se hable la verdad y que se presuman estas cosas, híjole, no tiene nombre. A mí me causa, te digo, un sabor agridulce. Risa por un lado, pero también molestia, por eso que muchas personas piensan que están en contra de la verdadera gente, de su verdadera gente. Bueno, en ese sentido, mientras saludo a Rafa Herrera, nuestro corresponsal aquí en Palacio Nacional. Buenos días, Rafa. Muy buenos días, Vicente, Toñito, Don Davidos, por allá. Muy buenos días. Déjenme hacer la consulta a mano alzada. No me estoy burlando de nadie. Estoy utilizando los recursos del presidente. No me estoy burlando de la señora para que luego no se vaya a ofender. Aquí no se trata de burlarse de nadie. Pero podríamos, a ver, mi querido Gunter, muéstrame a la gente, en esta consulta popular a mano alzada, ¿cuántos de ustedes quieren que ya no digamos majaderías sin censura? Que ya no digamos mentadas de madre a los corruptos y chayoteros. ¿Eh? Que levante la mano, diría Andrés Manuel, los que les gusten las mentadas de madre porque se acercan a la verdad. Bueno, y como aquí es sin censura, también el pueblo manda, Angélica, gracias por su sintonía y ojalá que entienda que no es por ofender al pueblo. Bueno, ellos entienden que no es por ofenderlos, mis majaderías. Es por lo menos mentarle la madre a esos que, muchos de los que tal vez no van a terminar en la cárcel a pesar de que son unas pinches ratototas. Pero bueno, mi querido Rafa, ya sacaste el por. Así es, Vicente. Pero yo quiero decir y agregar algo y se lo pregunto a la gente, ¿no prefieren una mentada de madre honesta, cristalina y directa a los corruptos chayoteros hijos de la chingada y lo voy a decir tal cual? ¿O prefieren un chayotero que se vende para mentirles y ser una bola de hipócritas y que le han mentido a los millones de mexicanos durante décadas? ¿Qué prefieren? ¿Qué? ¿Qué prefiera Loret? ¿Usted dijo que prefiera Loret a Joaquín López Dóriga? Señora, que usted vea a Ciro Gómez Leiva. Bueno. Sí, estamos siendo sarcásticos. ¿Yo? Ah. A mí, a mí, Vicente Rafa, perdón, perdón, rapidísimo, es que eso me molesta mucho. Debemos ser todos uno y debemos decir, vamos a tratar bien, por ejemplo, a nuestros empleados si ustedes están en las clases altas. Vamos a hacer buena onda con todos, vamos a ser unidos como mexicanos. Somos mexicanos, pero no es así. Eso es lo que me duele a mí, Vicente, pero bueno, ya no los interrumpo más. No, hombre, qué bueno que lo dices, Toño, para que los empresarios que nos están viendo así tengan cuatro o cinco trabajadores o tengan mil, cinco mil empleados, agarren la onda que en este México, en este México todos somos iguales. Parecemos esto. Nada por encima de la dignidad de nadie. Bueno, mientras vaya la conexión, no sé por qué coincidentemente hoy que andamos con la espada de Zemba y nada, pero bueno, le he estado mostrando y nada.